Hola, me llamo Fuenzanta y trabajo como guía en Lorca Taller del Tiempo, dependiente de la Concejalía de Turismo de Lorca. Hoy quiero hablaros de los soldados de la Torre del Espolón, un edificio del Castillo de Lorca clave en el control de la frontera entre la cristiandad y el islam. Pero, ¿cómo se defendían? ¿Qué armas usaban? ¿Y quiénes eran realmente los encargados de hacerlo? Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar descubrir hoy en este pequeño vídeo. Durante casi 250 años, Lorca vigiló, protegió y defendió los posibles avances y movimientos del reino nazarí de Granada. La mejor forma de hacerlo era desde lo alto de esta torre de vigilancia, la Torre del Espolón. Por eso, Alfonso X el Sabio la mandó construir en la segunda mitad del siglo XIII. Las excavaciones arqueológicas muestran que es bastante probable que en este mismo lugar hubiera otras estructuras defensivas de origen musulmán, pero aún no se puede concretar cómo serían. Las fortalezas medievales, normalmente, estaban bajo las órdenes de un alcaide o noble relacionado con la realeza. Pero los que realmente se pasaban horas vigilando y controlando el valle y los posibles movimientos enemigos eran los vigías y los paseantes de ronda. Estos valerosos soldados se turnaban noche y día, lloviera o granizara, hiciera frío o calor, manteniendo contacto visual con otras torres y atalayas de alrededor y avisando a los mandos en caso de peligro. Las armas de las que tenía que disponer un vigilante serían para su propia persona, como el casco, el escudo, la espada o armas de largo alcance, como el arco y la ballesta. Pero, ante todo, leña seca para poder encender una hoguera o almenara y dar aviso en caso de peligro. Y hasta aquí la historia de hoy. Un abrazo virtual y nos vemos muy pronto. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer tres cosas. Uno, suscríbete a nuestro canal de YouTube Lorca Taller del Tiempo. Dos, compártelo en redes sociales con tus familiares y amigos. Tres, suscríbete a nuestra newsletter en la web lorcatallerdeltiempo.com y conoce todas las actividades que tenemos preparadas para ti. Tres, suscríbete a nuestro canal de YouTube.